Saludos amigos de Cositas de Malicia, muchas gracias por estar en mi canal. Hoy 4 de octubre de 2021 hay un colapso general. No tenemos a nivel mundial ni Whatsapp, ni Facebook, ni Instagram. Una persona muy allegada a Mark Zuckerberg ha pedido disculpas, ha dicho que están solucionando el problema, pero que aún no encuentran cuál fue el foco que ocasionó dicha caída a nivel mundial. Este problema empezó más o menos a las 10 de la mañana y lo que vamos a poder es disfrutar en el transcurso del día mientras solucionan este problema por otras redes sociales todos los memes que se han empezado a generar en otras plataformas sobre este tema. Así que amigos, no es su internet, no es su red, no es problema de ustedes. Fue que la red social Facebook, Instagram y Whatsapp no está funcionando. Recuerden amigos, suscribirse a Cositas de Malicia, darle like y compartir a sus familiares de que no es su internet, no es su red, no es eso, no es lo que está pasando, no es el fin del mundo. No tenemos redes sociales, están caídas a nivel mundial. Así que utilicen otras por el día de hoy. Un abrazo para todos, bye. Adiós.